Y si no hay solución con justicia, con violencia, lo vamos a hacer, ¿sí o no, señores? El pueblo lo pide, el pueblo lo aclama, y por eso voy a pedir hoy a las 10 de la mañana, y si no hay solución, vamos a hacer justicia con nuestras propias manos, señores, ¿sí o no, señores? Y estamos puestos, ¿sí o no, señores? Estamos puestos, señores, a este reclamo, si vamos a ir a Tuxtla Gutiérrez, vamos a ir a echar fuego, vamos a ir a echar lumbre al Congreso de la República.